...de Argentina, porque ayer sucedió algo muy grave en materia institucional y que tiene a su vez un correlato político, porque justamente un gobierno que ha sido el día domingo muy favorecido por las urnas, ha sacado más de 1.700.000 votos más que dos años atrás, que todo parece indicar que se está fortaleciendo, que todo parece indicar que a partir de octubre tendrá mayor número de bancas en las dos cámaras, ayer hizo lo peor que le critica a su adversario kirchnerista. Es decir, se puso en un mismo pie de igualdad con la mentira, con la tapadera, con la maniobra, con la picardía, con temas que verdaderamente parece ser que estaban solamente reservados al kirchnerismo que durante 12 años los hizo más de oportunidad. Y en estas cuestiones no solamente hay que parecer, sino también hay que ser. Y la institucionalidad de la Argentina ayer fue vulnerada con esta maniobra en el Consejo de la Magistratura para sacar a un juez que probablemente, y esto no lo estoy yo juzgando, tenga un montón de motivos para ser retirado de su actuación en la justicia. Inclusive para ser condenado, para ir preso, para ser desterrado, o para quitarle todo el dinero con el cual, si la justicia lo demuestra, él se enriqueció. Eso no está en discusión. La calidad de Eduardo Freiler no está en discusión. Lo que está en discusión es la calidad de las instituciones. Y ayer hubo evidentemente una maniobra como para apartarlo a Freiler, suspenderlo por ahora y pedirle un jury, aprovechando un gap, un bache horario. Bache horario que hoy se demuestra que tuvo la complicidad, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La palabra que usé es complicidad, porque queda bien en claro que esto fue una maniobra orquestada entre el Ejecutivo y la Corte para retrasar el juramento de quien iba a ser el reemplazante del consejero que había sido separado por no ser abogado. Y esto provocó justamente que al quedar 12 miembros del Consejo de la Magistratura, la votación se lograra concretar por los dos tercios necesarios para llegar al apartamiento o a la suspensión del juez. Realmente me parece que no se debe para nada celebrar esto, ni tampoco ser muy benévolo, como han sido algunos diarios por otra parte, en mencionar la situación como que ha sido una jugada o algo para sacar ventaja. Esto efectivamente fue una maniobra de aprovechamiento de la situación, que estuvo perfectamente orquestada para dejar ese bache y para provocar la situación tal como está. Desde un punto de vista político, hasta el presidente salió a bancar y a felicitar, etcétera, etcétera. La verdad que en ese aspecto yo no me debería meter. Lo que digo, que institucionalmente esto ha sido realmente una cuestión muy pero muy oscura, que se asimila a las peores prácticas del kirchnerismo. Y mucho peor en un partido que ha venido a cambiar las cosas, y mucho peor en un partido que acaba de sacar 1.700.000 votos más que hace dos años. Así que quería dejar marcado perfectamente el territorio, porque esto no es una defensa del juez Freiler, a quien la justicia tendrá que tratar como un ciudadano más. Juzgarlo y ver si merece una condena. Lo que digo es que no se siguieron los pasos que indica las normas como para provocar este apartamiento. Y además, lo que no se hizo fue seguir las reglas, porque si no nos gustan, lo que habría que hacer en todo caso es cambiarlas a través del cambio de las leyes, y cambiar el Consejo de la Magistratura, cambiar su funcionamiento, sumarle o restarle gente, buscar otras mayorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dadas las reglas, las tenés que cumplir, porque si no, en materia institucional estás entrando en un bache de difícil salida.